Es una gira de carácter nacional que venimos haciendo por todos los departamentos. La situación de sequía ha determinado que hemos extendido la emergencia agropecuaria en todo el territorio y aumentando los rubros productivos que están también implicados, porque hoy tenemos un alcance territorial que abarca todo el país y todos los rubros productivos hay una afectación creciente, importante, hay una realidad que venimos en el tercer año consecutivo de emergencia agropecuaria y claramente lo que estamos haciendo es acercándonos a las distintas localidades, hablando con las gremiales, hablando con los productores, sensibilizándonos también de lo que es toda esta situación de extrema crudeza en cuanto al tema climático y mucha gente que la está pasando mal, no solo por el tema de la producción, pero también por todos los temas de la economía familiar, cómo se hace para sobrellevar a esta situación, hay un quebranto productivo, hay una mayor exigencia de necesidad de fondos para poder enfrentar la situación, compra de forraje, salvar el capital, poder vivir hasta que se recupere la situación. Esto puede ser para largo, puede representar muchos meses todavía, se sabe cuándo empieza la sequía pero no cuándo termina, todas las medidas que se tomen implican la necesidad de disponer de más recursos, por lo tanto esto es una situación compleja, estamos acercándonos no solo para hablar de nuestra visión, pero también a escuchar a los vecinos, a los productores, a las gremiales, ver cuáles son las propuestas y lógicamente que muchas de ellas pasan por la necesidad que está a nuestro alcance de buscar las vías del alivio financiero. Ya lo va haciendo la Intendencia con el corrimiento de los vencimientos de la contribución, corrimos el BPS a 30 días en principio y ver qué otras medidas son necesarias, el Banco de la República también está muy sensible, están acá sus representantes para escuchar las distintas propuestas y evaluar al final de la gira cuál es la propuesta general, pero hay una sensibilidad del banco también de poder generar no solamente líneas adicionales de crédito, pero también los vencimientos que están por caer en las próximas semanas, también ver de qué manera podemos caso a caso poder correr los pagos y correr estos vencimientos para que no represente una carga. El Instituto Nacional de Colonización también ha determinado un congelamiento de la tarifa de las rentas de los colonos, una bonificación para aquellos que están al día del 10%, es decir, hay una cantidad de medidas que ninguna de ellas va a solucionar de fondo la problemática que genera una sequía, pero mostrando la sensibilidad de esta situación, a este tema, son pequeñas medidas que sumadas generan un alivio al productor, que no, reitero, no son soluciones de fondo, pero van en el sentido de dar una mano en esta situación de dificultad. Después hay temas más estructurales, temas disponibilidad de agua, agua para bebidas, hablábamos con el Intendente, más de 200 productores hoy están con faltantes de agua que se les está abasteciendo en todo el departamento. También está la situación de los pozos de agua que han mermado mucho su producción, los sistemas de riego que están estrangulados también, que están hoy llegando en un proceso productivo que no se sabe si se va a poder llegar al final, es decir, es una problemática generalizada en todos los rubros, los apicultores, por supuesto, que tienen una merma de la producción, los lecheros también que miden diariamente la producción, los granjeros que estuvimos visitando esta semana, o mejor dicho, la semana pasada, y que han tenido, van a tener un 30 o 40% menos de producción y seguramente mucho menos ingresos, porque además de la caída de la producción, nos decían que van a cosechar el 40% de lo que cosecharon el año pasado. Bueno, usted decía, ¿no? Todo lo económico, lo primero que obviamente tratan de ayudar, pero viene todo lo demás, la producción, esto no se va a recuperar de aquí, ¿qué impacto va a tener? Hablaba recién sobre los cítricos. Y lo principal es tratar de que los productores se mantengan de pie, que no se pierda un productor, que el sistema productivo no se destruya, porque en definitiva lo que provoca esta sequía es una destrucción de capital. Y en definitiva nosotros tenemos que mantener los esquemas productivos en marcha, en funcionamiento, y que las familias puedan vivir y sobrellevar esa situación al llegar a una recuperación próxima, que no sabemos exactamente cuánto va a durar. Si hablamos de ganadería, lógicamente que vamos a tener una afectación de los procreos. Estamos en la circunstancia que el propio mercado ha determinado una caída de los precios. Los productores han retenido el ganado, eso es una trampa también, porque al mismo tiempo siguen con los campos muy cargados. Estamos en enero, no se sabe bien cuánto vendrán las lluvias que se regularicen, el invierno llega, y por lo tanto esto todavía no se sabe cuál va a ser el final. Hay un pronóstico que no podemos aferrarnos solamente a eso, son pronósticos de una neutralización del efecto de NIA, que es decir, una tendencia que llueva más a partir de febrero, pero todo esto tendremos que confirmarlo en su debido momento. El tema de la sequía es un tema dinámico, veremos cómo evolucionan todos los factores productivos y veremos cuáles son las medidas, que hoy tenemos algunas en mente, pero habrá que tomar otras si la situación se continúa grabando.